Hay espacios a los cuales hay que prestar muchísima atención a la hora de diseñar un proyecto de interiorismo y la suite principal precisamente es el lugar donde pasa toda la magia, es donde nos relajamos, donde nos refugiamos, donde descansamos de verdad. Hola, buenas tardes a todos, soy Ulrich Aperetik, bienvenidos al canal. Hoy nos vamos a relajar de verdad para prestar mucha atención a la decoración de la suite principal de nuestra casa. Es ahí en el dormitorio donde pasa toda la magia, donde nos relajamos, donde tenemos que estar a gusto. ¿Y cómo conseguimos un aspecto de una suite de lujo de un hotel? Muy fácil, por un lado con una gama de colores muy suave, todo lo que es crisperla, colores crema muy, muy, muy suave. Y al otro lado con una abundancia de tapizaría, tejidos naturales. Pero todas las tendencias de la suite principal os voy a explicar en este vídeo. Así que hoy estoy la bienvenida a todos. Si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros al canal. Y si hay cualquier duda, a través de Instagram seguro que me vais a encontrar. Y estoy encantado de ayudaros cualquier duda. Así que nos relajamos y entramos en la suite principal de la casa para ver cómo conseguir un aspecto de un dormitorio de puro lujo para dormir como los reyes. Bienvenidos a todos. No solamente en los espacios funcionales, como por ejemplo la cocina o el baño, estamos viendo cambios de tendencia cada temporada. Aquí os dejo un link para un vídeo que habla precisamente de estas tendencias, sino también para espacios como el dormitorio, por ejemplo, cada temporada vimos nuevas tendencias. Pero hay un hilo conductor en general, el cual nos indica que la suite debe ser un espacio de muchísima calma. Tiene que ser un lugar silencioso donde relajarnos. Y esto conseguimos sobre todo con muchísima tapicería, con cojines, con mantas, con butacas, con un sofá delante de la cama. Así hay espacios, con cortinas, todo en tejidos naturales. Esto es lo más importante. Os habéis dado cuenta, seguro, que lo más importante en la suite principal es no solamente la buena elección de los colores, sino también de los tejidos. Abundancia, sobre todo a la hora de tapicería, muy importante. Suelo de moqueta es el mejor consejo que os puedo dar. Y si os dais cuenta, aquí en estas suites hay muchísima, muchísima tapicería. Y estas tendencias también las hemos visto, por ejemplo, en los comedores. Mucha tapicería, muchas obras de arte. Aquí os dejo un link. Y la suite tiene que ser un sitio donde nos relajamos de verdad. Y los colores deben de ser muy suaves, acorde con el tipo de tapicería. Y sobre todo, muy poco color de contraste, poco estampado. Y por qué no intentar de conseguir un aspecto como si fuera una casa de la playa en la suite principal. Y como lo conseguimos, con muchísimo blanco. Tonos relacionados con la playa. Lo hemos visto aquí, por ejemplo, en las cocinas. El color blanco, sin duda, es la mejor elección. Y si queremos una suite con aspecto muy fresco, muy veraniego, tenemos que elegir azul celeste, gris perla, color arena. Mucho blanco, no solamente en la tapicería, sino también en las barreres. Abundancia de tapicería. Esto es muy importante, pero a la vez pocos elementos decorativos. Porque para eso ya están las mantas y los cojines. Butacas, sofás pequeños, todo esto nunca sobre en la suite principal. Eso es muy importante. Cargar este espacio con elementos funcionales, decorativos a la vez y tonos muy suaves. Y para conseguir un aspecto como si nuestra suite principal fuera parte de un hotel de 5 estrellas, ahí hay otras reglas de juego, como por ejemplo los colores. Marrón muy claro, contrastando con marrón, algo más subido de tono. O los tonos grises, algo muy serio, muy masculino, muy relajante. Con algo, por ejemplo, de molduras o de madera también. Pero sobre todo, de nuevo, vemos muchísima tapicería. Una iluminación muy prudente, muy discreta a la vez, pero con muchísimos cojines, mantas, el cabezal imprescindible tapizado en tejidos naturales. Y ahora se han puesto muy de moda los cabezales XXL, es decir, que cubran toda la pared. Para los suites de los hoteles de lujo, lo hemos visto, las nuevas tendencias en este vídeo. También las tendencias cambian cada temporada, tendencias en casas de lujo. Y también esto incluye las suites. Tienen que ser espacios muy tranquilos y muy silenciosos. Espero que este vídeo os haya gustado, donde os he introducido un poco en el mundo de las suites de lujo. Pero estos dormitorios los vamos a seguir analizando. Vamos a analizar diferentes estilos. Estilo, por ejemplo, playa, estilo moderno, diseño de la suite principal con poco color. Tengo preparado vídeos muy interesantes para vosotros. Y hablando de las tendencias, no solamente las hay para los dormitorios, sino también para los baños. Por ejemplo, los baños de la suite principal también van cambiando de moda. Solamente quiero deciros muchísimas gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de suscribiros al canal. Cualquier duda en Instagram me vais a encontrar seguro. Y vamos a seguir viajando por el mundo, convirtiendo las ruinas en auténticos hogares de lujo. Vamos a redecorar el planeta entero. Os doy las gracias y espero volver a veros en el siguiente vídeo.